Bueno, mi nombre es Ariel Rosanigo, voy a estar dando la charla de procesamiento en paralelo, procesando datos en paralelo con Dask, les dejo ahí el link al repositorio donde está el notebook que uso para presentar. Bueno, después lo voy a tuitear también por las dudas para que lo tengan todos a mano. Lo que van a encontrar en el repositorio es el notebook y los archivos Python para poder correr y generar los datos. O sea, clonan el repo, crean un virtual M, instalan los requirements que están en el archivo requirements y corren el notebook y todo debería andar, espero. Bien, mi nombre es Ariel Rosanigo, hace más de 10 años que trabajo con Python, doy clase de inteligencia artificial, vengo del palo de desarrollo de software, hace 4 o 5 años que me volqué más para la parte de data science, o sea que hoy por hoy programo y a la vez proceso datos y por eso llego a hablar ahora de Dask. Bien, el objetivo de la charla es, en 20 minutos, dar una breve introducción a Dask para aquellos que no saben ni siquiera qué es, tengan una idea muy general de qué es, si se pueden llevar algo de conocimiento mejor, pero por lo menos que sepan qué es Dask. Nada, esta celda sirve solamente para saber que está todo creado y generar los datos, y empezamos con Dask. ¿Qué es Dask? Es una librería para el procesamiento de datos en paralelo, para hacer computación distribuida en Python. Dask tiene la particularidad de que tenemos como dos grandes partes, una parte que es la interfaz del usuario, es lo que nosotros los programadores vamos a estar usando continuamente, que está dividida como en, subdividida en dos grandes partes también, interfaces de alto nivel o colecciones de alto nivel, que son las que nombro ahí, como Dask array, Dasback, Dasdataframe. Y por otro lado, hay una interfaz de bajo nivel donde me permite generar funciones delayed que se van a estar ejecutando de forma paralela. Todo lo que es la interfaz del usuario, cuando yo ejecuto cosas, lo que va a estar haciendo es generando un grafo de tareas que hay que ejecutar, y entonces ahí interviene después la segunda gran parte de Dask, que son los schedulers. Los schedulers van a hacer procesos o van a hacer cosas que van a tomar ese grafo de tareas y van a ser los encargados de ejecutarlas. Entonces, por un lado generamos grafos de tareas que se van a ejecutar de forma concurrente, sincrónica o como sea, o sea, no me importa mucho cómo se va a ejecutar, yo sé en qué orden tengo que ejecutar las tareas, y por otro lado tengo los encargados de ejecutarlas. Esos encargados de ejecutarlas, como está ahí enumerado, hay varios, pueden ser sincrónicos, basados en thread, basados en procesos, o incluso hay un cliente distribuido que si yo quiero instalar Dask dentro de un clúster y correr mis grafos de tareas en el clúster, también voy a poder. Esta charla se va a centrar sobre todo en la parte de colecciones de alto nivel. Si llegamos, si da el tiempo, vamos a ver un poquito de una interfaz de usuario de un poquito más bajo nivel, que nos va a permitir hacer algoritmos bastante más particulares o complejos que los tradicionales que podemos hacer con Array, Back y DataFrame. ¿Quiénes de acá usan Pandas o NumPy? Bueno, varios, por lo menos. Genial. Bien, lo primero que nombro acá es por qué queremos usar Dask. Bueno, lo primero es porque está hecho en Python, pero lo segundo es porque tiene una API conocida. ¿Esto qué significa? Si yo sé usar NumPy y sé usar Pandas, yo ya estoy acostumbrado a programar de determinada forma. Dask lo que va a hacer es tratar de, para los mismos tipos de objetos, brindarme exactamente el mismo API que me brinda, por ejemplo, NumPy. Yo en Dask, antes nombré que hay un Array. Bueno, ese Array va a tratar de brindarme exactamente el mismo API que me brinda NumPy. Digo exactamente el mismo, en realidad es un subconjunto de lo que me brinda NumPy. El DataFrame también me va a brindar un subconjunto del API que me brinda Pandas. Con lo cual, si yo estoy acostumbrado a escribir código con Pandas, que era mi caso, pasarme a Dask no es muy complicado. Es el mismo API, tengo que ver algunos detallecitos nomás de cosas que no se pueden hacer o que cuestan más hacerlas. Eso por un lado. Por otro lado, dice, se puede usar local como un clúster. O sea, yo puedo correr Dask en mi máquina y eso ya de por sí a veces tiene determinadas ventajas. Por ejemplo, en mi caso particular, el problema que tenía con Pandas es que yo tenía que correr con un dataset que en algún punto dejó de entrar en la memoria RAM y ahí es donde se quedan cortas las herramientas como Pandas o NumPy. De alguna forma, están pensadas para correr en una máquina donde entran las cosas en RAM. Cuando deja entrar en RAM, deja andar. En vez yo con Dask pude hacer lo mismo y seguir trabajando con mi máquina. O sea, eso en cuanto a corre como local. Sí, estos schedulers que yo tengo los puedo correr todos en una misma máquina. Y por ejemplo, puedo sacar provecho de mi máquina tiene 8 cores, puedo usar los 8 cores para correr el mismo código que antes corría en uno solo. A todo esto, ¿qué es lo que generalmente nos pasa a los que hacemos Data Science? Empezamos a trabajar con Pandas y en algún punto Pandas se queda chico o en algún punto tengo que llevar a producción y entonces me tengo que poner a reescribir todo. Bueno, para usar alguna herramienta que pueda correr en la nube. En el caso de Dask, como yo tengo el cliente este, el scheduler este distribuido, básicamente lo puedo instalar en la nube y el mismo código que antes corría local, ahora automáticamente pasa a correr en la nube. Incluso el cliente distribuido, este que digo que puedo instalar en la nube, también lo puedo instalar local, con lo cual puedo correr el mismo código, exactamente el mismo código, tanto local como en la nube. Es solamente configurar el clúster. Después dice, bueno, ventaja, se integra con el ecosistema Python, porque básicamente si yo uso NumPy, Pandas, Scikit-Learn, todos de alguna manera, o sea, Dask usa todos esos paquetes tras bambalinas para implementar las cosas que quiere implementar, entonces se comunica muy bien y se integra muy bien con todos esos paquetes. Entonces, si yo estoy acostumbrado a trabajar en el ecosistema Python, entrar con Dask es bastante simple. Incluso es muy simple pasar de un Dask Array a un NumPy Array o de un Dask.Frame a Pandas.Frame. Después me dice, bueno, soporta aplicaciones complejas. Eso significa, puedo hacer cosas como un MapReduce, si todos más o menos manejan, mapeo una operación a varios pedacitos de datos y después los reduzco, pero también puedo hacer algoritmos bastante más complejos, por ejemplo, algoritmos de Machine Learning, y distribuirlos usando las APIs de bajo nivel, que por ahí llegamos a ver un poco. Y ya viene con algunas herramientas de diagnóstico que están copadas. Ahora después vamos a ver algunas. Entonces, de ahora en más, lo que voy a tratar de hacer es mostrarles algunos ejemplitos de las tres o cuatro cosas principales que tenemos en Dask. La primera de ellas es Dask Array, y voy a empezar con esto porque si yo tengo que empezar con Python científico, elegiría arrancar con NumPy, entonces vamos a hablar de Arrays también. Dask me da soporte para Arrays multidimensionales, igual que NumPy, tras bambalinas, cuando yo digo, che, quiero crear un Array de Dask, básicamente lo que voy a estar haciendo es diciendo, che, yo quiero un Array de tales dimensiones, pero quiero que haya particiones o chunks de tal tamaño por tal tamaño. Y cada uno de esos chunks internamente van a ser un Array de NumPy. Entonces, cuando yo le diga a Dask, ejecutame esta operación, por ejemplo, un Zoom, el código Zoom que se va a estar ejecutando es el código Zoom de NumPy en cada una de las partecitas. Y después, de alguna forma, Dask va a ser de coordinador para todas esas partecitas unirlas y seguir haciendo operaciones. O sea, todo lo que nosotros hagamos con Dask, tranquilamente lo podríamos hacer con NumPy y código Python, pero sería bastante doloroso. La ventaja es que acá ya lo tenemos resuelto. Entonces, acá hay un pequeño ejemplo de código. Fíjense, yo ahí lo que hice fue importar Dask Array, decirle, creame un Array de 25 números, del 0 al 24, partímelos en 5 chunks. Eso es lo que va a generar, fíjense, dice, va a ser un Dask Array que tiene ese shape y que tiene esos chunk size. No sé si todos notaron que esto corre muy rápido, también son muy poquitos datos, pero en realidad todavía no hay ningún Array en memoria. Esto lo que me está generando es un esquema de las tareas que se tienen que ejecutar para que cuando yo corra todo esto pueda tener lo que quiero ahí. Por ejemplo, ahí y básicamente es el Array de 0 al 24 elevado al cuadrado, pero todavía no existe. Si agarro ese i y digo, che, a ver, mostrame qué carajo es lo que hizo, ahí podemos ver que eso, lo que me está diciendo es, hay 5 branches en paralelos de range, uno que va del 0 al 4, del 5 al 9 y así, y cada uno de esos, después tengo que elevar el elemento al cuadrado. Y todas esas cosas se pueden hacer en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Y esto acá lo puedo seguir complejizando. Por ejemplo, yo podría decir, de todo esto, a la vez dame toda la sumatoria, y si ejecuto, empiezo a ver que, por ejemplo, se sigue manteniendo la ejecución de las tareas de antes, pero después se empiezan a sumarizar cosas. Y se va armando todo el grafo de cosas que se tendrían que ejecutar en alguno de los schedulers. Hasta este momento, la memoria ocupada es, la memoria ocupada a raíz de un país es cero. Todavía no se ejecuta nada. Cuando yo quiero agarrar y crear cosas, básicamente puedo llamar a compute. Y de esa forma, ahora sí se ejecuta todo ese grafo de tareas. Si hago un compute así, sin decirle nada, automáticamente se está ejecutando un scheduler por default. Que ese scheduler por default va a variar si es DaskArray o si es Delayed o el tipo de colección que estamos corriendo. En este caso, al ser DaskArray, el default es un scheduler basado en threads. Y me está generando un array numpy con los valores que yo quería. La forma de cambiar el scheduler es, por ejemplo, diciéndole, yo quiero que el scheduler sea basado en procesos, y eso está basado en procesos. O podría crear un cliente distribuido y tendría un cliente distribuido. Numpy versus Dask. ¿Qué pasa? ¿Da lo mismo correr numpy que correr Dask? Bueno, fíjense, ahí estoy haciendo un ejemplito. Digo, che, vamos a generar de forma random una array de 20.000 por 20.000. Esto ya es un poco más grande, son 3 GB de RAM. Y de eso, vamos a sumarizar, a sacar el promedio en uno de los ejes, pero salteando de las 50 filas. Y eso, a numpy le lleva 16 segundos, mientras que hago exactamente lo mismo con Dask, y le llega 4 segundos. O sea, una cuarta parte del tiempo. ¿Por qué es tan rápido esto? Porque yo tengo acá una máquina con 8 cores, cuando le digo a numpy, che, creame todo ese array, lo que está haciendo es agarrar un core y ejecutar ahí todos los 20.000 por 20.000 generaciones de numeritos random. Y esa es una tarea que tranquilamente se puede paralelizar, que es lo que hace Dask y la corre en los 8 núcleos que tiene la máquina. O sea, acá la mayoría del tiempo se está ahorrando justamente en la generación en paralelo de números aleatorios más que en el cálculo del promedio. Y hay otro dato no menor, y es que en la versión de numpy yo estoy generando todo un array para después calcular ese promedio que quiero. O sea, que estoy ocupando 3 gigas de RAM para tener el array de memoria, mientras que en la versión de Dask eso no sucede. Acá una pequeña muestra de lo que les decía que tiene herramientas de diagnóstico. Yo importo un profiler, un resource profiler, un progress bar. El progress bar, por ejemplo, lo puedo registrar o los otros profilers los puedo registrar y automáticamente cada vez que hago un compute voy a estar viendo una barra del progreso o alguno de los profilers que tengo acá. Si tiene instalado bokeh, automáticamente va a salir estas imágenes. Por ejemplo, yo acá estoy haciendo exactamente el mismo cálculo que antes. Ese que demoraba 4 segundos. Y básicamente el profiler lo que me está dando es qué tareas se corrieron en cada uno de los 8 cores que yo tengo. Acá van a ver que hay un montón de tareas. Acá leo un poco de zoom. Ven que hay tareas de distintos colores. La mayoría son, no sé qué son, celestes, parece. Y todas dicen en GetItem que es básicamente generar un número aleatorio, pero hay algunas pintadas de otro color. Por ejemplo, esta acá que está pintada de lila, está haciendo el promedio. O sea, la mayoría del tiempo se está gastando en generar números aleatorios. Todos los otros colores significan que se generan números aleatorios. Y acá, en este otro profiler, ven el uso de CPU. Por ejemplo, automáticamente se pasa a usar los 8 cores al 100%. Y acá tienen la variación de RAM que hubo desde que arrancó hasta que terminó. Fíjense que arranca en 6720, supongo que deben ser. O 6700 megabytes y terminan en 6760. O sea, que usó 60 megabytes de RAM para hacer esto. ¿Cómo puede ser que use tan poca RAM? Y básicamente va generando lotecitos de números y va a ir calculando el promedio. Y es algo que cualquiera de ustedes puede programar con iteradores en Python y no hace falta Dask. Pero en este caso yo no tuve que hacer nada y también lo tengo. Y cuando hago cálculos mucho más complejos, la cosa se va complejizando para el programador normal y para Dask lo hace solo por atrás. Hay otra estructura de datos de alto nivel que se llama DaskBug. DaskBug está pensado para trabajar con objetos Python. Puede ser diccionarios, listas. Es muy común usarlo con Jasons. Entonces, por ejemplo, no voy a entrar demasiado en esto, pero básicamente yo ahí generé datos sample de, por ejemplo, podrían ser tareas que tienen una duración. Generé un archivo por mes. O sea, yo ahí en memoria, cuando corro en el notebook voy a estar generando dos archivos Jasons que están comprimidos en Gzip. Esos archivos Jasons representarían un mes cada uno y adentro de cada mes tendrían mil datos. Es muy poca info, pero es solamente para mostrar cómo funciona. Fíjense, yo acá le estoy diciendo léeme todos los archivos Jasons de este directorio. Esos archivos, si yo miro un registro, básicamente tienen este string. Si le digo, che, mapeame esta función, jsonlots, por cada una de las filas y pido uno, ahí empiezo a ver que ahora se generó un diccionario Python. Y básicamente lo que puedo decir es decir, che, agarrá de todos los datos, o sea, de los dos archivos, el atributo duración que está dentro de cada una de esas líneas y calculame un promedio. Y cuando visualizo qué hace, podemos ver que en paralelo va a leer cada uno de los archivos Jasons, va a convertirlo a... O sea, va a leer los archivos de texto, lo va a convertir a Jasons, va a extraer la columna duración, las va a ir sumarizando y calculando un promedio y al final de todo va a calcular el promedio real de todos los datos que tengo. Y después lo que puedo hacer es decirle, bueno, compute y otra vez lo mismo, calcula el promedio de eso ahí. Otra estructura de alto nivel que tenemos en Dask es DataFrame. Acá es donde yo le saqué provecho, yo entré por esto. Básicamente es el DataFrame de Pandas, pero llevado a forma concurrente, la misma idea que veíamos antes con los Arrays. Básicamente son DataFrames de Pandas que tienen particiones de forma horizontal. Si tengo un millón de filas, ese millón de filas van a ser en bloquecitos de acuerdo a alguna lógica que yo le quiera dar. Y ahí es donde ustedes tienen que ir a la documentación y leer bien cómo le dan esa lógica, porque hay que hacerlo bien para que las operaciones se puedan paralizar. ¿Cuándo me conviene usar Dask DataFrame? Básicamente creo que es la misma recomendación que para la parte de Arrays. Si tengo un DataFrame de Pandas que no me entra en la memoria, está bueno usar Dask DataFrame, porque es la misma sintaxis y puedo trabajar con partecitas y las otras partecitas Dask las va a ir dejando en disco y las va a levantar cuando haga falta y demás. Cuando la cosa entra en memoria es mejor usar Pandas directamente. Lo mismo que pasaba antes con los Arrays. ¿Por qué? Porque me evito el overhead de tener algo que coordine un montón de partecitas dando vueltas, excepto que las operaciones que yo quiera hacer se puedan paralizar, que es el segundo punto que dice ahí. Aprovechar todos los cores para hacer algún tipo de cálculo. O sea, ¿cuándo es bueno usarlo? Cuando no entra en la memoria o cuando puedo paralizar operaciones que por default Pandas o NumPy no paralizan. Cuando no usarlo, cuando los datos no son tabulares, cuando entran las cosas en memoria o cuando tengo que hacer un cálculo no estándar, que cálculo no estándar sería quiero hacer algo que incluso Pandas no está pensado para soportarlo. Es como tratar de forzar a Pandas a hacer un cálculo que no está pensado para eso. Por ejemplo, si quiero trabajar con Jasons, no está bueno pensar en usar Dask DataFrame porque no está pensado para eso. ¿Cómo se usa? Acá hay el mismo ejemplo que antes. Lo único que va a ver en los archivos son CSV. También están comprimidos con Gzip. Si yo le digo, leeme el CSV, me dice, che, vas a tener un Dask DataFrame que tiene 12 particiones, pero no me está, ni siquiera empezó a leer los archivos CSV. Y básicamente puedo hacer operaciones, como estoy diciendo ahí, che, hacerme un GroupByte por mes y calculame la duración promedio y eso agarra y me calcula la duración promedio por mes y demora tanto tiempo, en este caso 214 milisegundos. Y abajo, básicamente lo que estoy diciendo es, che, leeme el DataFrame y pasame luego a un DataFrame de Pandas y volví a calcular exactamente lo mismo, pero con Pandas ahora. Y ahí ven que con Pandas anda más rápido. ¿Sí? Porque hay menos cosas que hacer. No hay que coordinar, no hay trabajo extra por tener las cosas en paralelo. ¿Sí? Bien. Y para terminar, sí, para terminar, porque se me va el tiempo, parte de lo que es la interfaz de un poquito más bajo nivel es Delayed y hay Futures y otro tipo de cosas que trabajan únicamente, o sea, Delayed funciona con cualquiera de los Schedulers, Futures y todo ese tipo de cosas ya tienen que ver con el Scheduler distribuido y eso va a quedar como deuda pendiente. Delayed lo que me va a permitir hacer es crear grafos de tareas mediante código Python modificando muy poquito la sintaxis de código Python. ¿Sí? Voy a agarrar funciones de Python y le voy a decir, che, esta función ahora va a ser Delayed y básicamente cuando yo quiera ejecutar esa función lo que va a hacer es generarme una tarea dentro de ese grafo y después voy a tener que decir de alguna forma, che, correme el grafo de tareas. ¿Sí? Vamos con un ejemplo así de pecho. El ejemplo este acá tengo tres funciones, una que incrementa un número, o sea, le suma una, otra que multiplica un número por dos y otra que suma dos números. Bastante simples las funciones. Esto es código Python puro, por si quedan dudas. Básicamente lo que hace es generar los números del uno al cinco y agarra para cada uno de esos números, a ese número le suma uno por un lado, por otro lado lo multiplica por dos y esos dos resultados los sumariza. Y eso lo hace para cada uno de los números y al final de todo sumariza esos cinco resultados parciales que hay. Eso es lo que hace este código Python, el resultado final da cincuenta. No sé si debería quedar bastante, es bastante fácil de ver en este ejemplo que la parte de generar esos cinco resultados parciales tranquilamente se podría hacer en paralelo y cuando tenga los cinco resultados parciales recién ahí va a ser la suma. Para eso puedo usar Delay, con Delay lo que puedo hacer es usarlo como, o sea, Delay es una función que toma funciones y devuelve funciones, o sea, que lo puedo usar como lo estoy usando en esta línea de acá, de decirle, che, agarrame la función Double y generame una función que sea igual que Double pero con Delay para generar grafos o la puedo usar como decorador en este caso, cualquiera de las alternativas es válida. Si se fijan un poco el código es casi, casi que exactamente el mismo excepto que si me voy a la filmina anterior en cada una de estas podría haber puesto arroba Delay y dejar exactamente todo escrito igual exceptuando esta línea de acá que digo, che, hacemos un Delay de Zoom también y cuando yo agarro y visualizo qué es lo que pasó básicamente lo que hizo es lo que decíamos que se podía hacer hacer, agarrar para cada uno de los números incrementar, hacer el doble, sumar y guardar un resultado parcial guardar resultado parcial y al final de todo hacer la sumatoria de todos los resultados parciales. Eso es modificando apenitas la sintaxis Python. ¿Sí? Bueno, toqué algo que no tenía que tocar. Bueno, no importa. Si agarro y ejecuto hago un compute de esto mostrando el profiler acá puedo ver cómo se fueron ejecutando las tareas si miro todas las tareas celestes son de tipo double o sea que duplicaron el número las verdes de tipo ink y las lilas son los hats o sea, los hats sí o sí tienen que estar después de las otras porque el grafo de ejecución decía eso y al final de todo tengo una tarea amarilla que es el zoom final y ahí puedo ver cómo se fue distribuyendo la carga de las tareas en los distintos cores de la máquina. Y hasta ahí llega la presentación. ¿Preguntas? ¿Tenemos tiempo para preguntas, no? Tres minutos. Bien. Genial. ¿Preguntas? Bueno. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!